¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy me toca a mí salir a la calle Siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir a la calle No me voy a quedar, no, no Hoy me toca a mí salir a la calle Siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir a la calle No me voy a quedar, no, no Estoy cansada de aguantar callada No digas nada cuando yo llegue de madrugada No vas a atraparme, ni en casa dejarme Y cuando llegue no comiences a llamarme Hoy me toca a mí salir a la calle Siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir a la calle No me voy a quedar, no, no Hoy me toca a mí salir a la calle Siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir a la calle No me voy a quedar, no, no No me voy a quedar, no, no No me voy a coger, no me pongas hora Porque esta noche se va a beber No me llames al celular Que no te lo voy a coger No me pongas hora Porque esta noche quiero beber Así que tumba esta que esta noche se sale Voy en alto, pero nada yo caigo Es solo ganaste por travieso Hoy me toca salir y vivir mi vida Hoy me toca salir, no quedarme en casa aburrida Hoy me toca salir y vivir mi vida Nada cambiará, mi decisión estoy decidida Hoy me toca a mí salir a la calle Siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir a la calle No me voy a quedar, no, no Pero tus mentiras me han enseñado Que en la vida amada hay que darle ¡Vente! ¡Ajá! ¡Muchísimas gracias!